Bienvenidos a Gona in Life Estamos justamente llegando a la casa de Price Que parece ser que ya ha pasado un día Después de que se adopció a una abuela Él sigue siendo un hombre normal No se le ve apenado ni nada Está normal, pero bueno, su casa está en blanco y negro No sé si tiene algo que ver con que se sienta mal Pero después de que te atropelle un elefante muerto Pues ya lo demás Un poco revolín, ¿no? Es un montón de basura Vaya hombre, en tu casa un montón de basura Qué buena gente eres El techo tiene goteras, al menos no llueve Menudo piso Es su propia casa, se lo está diciendo a sí mismo Pero cómo puede ser Que el tío sea tan codicioso De hacer eso, ¿no? De desahuciar a la abuela y tenga un piso de mierda Yo pensaba que a lo mejor estaría montado en el dólar O lo que sea Primero el café, ya me vestiré después Muy bien amigo Vamos a por un café a ver si te despiertas, tío Y despiertan tus malditas emociones, hermano Tenemos un punto de guardado por aquí Vamos a guardar Salón cocina Vacío Vacío, ni siquiera sé por qué tengo esto aquí ¿Para qué poner muebles en casa, verdad? Primero el café Madre mía, qué pesado estás con el maldito café, tío No voy a mirar nada Lo miramos a la vuelta Aquí al menos tenemos la cocina Su casa es una basura Increíble, necesito café para despertarme Genial Encontraste una cafetera Necesito agua para el café Pues Digo yo que del grifo tiene que salir ¿Dónde está el agua? En cuanto puede me largo de este tuburio ¿Pero esta no era su casa? ¿O qué? Y no hay agua Típico Pues cógelo del váter, compañero Necesito cafeína en vena Nadie tiene por qué saberlo ¿Aún me queda algo de dignidad? ¿En serio aún te queda? Creo que ya te habías gastado un poquito ¿Dónde está tu... Me ha sacado un logro Quizás pueda coger agua de aquí Ah, quiero mi café Buah, ya estoy empezando a escuchar movidas Y ahora se pone a llover ¿Me tomas el pelo? Un día de estos juro que... No hay agua Creo que ya lo estoy pillando Porque en la primera de las salas Había goteras, ¿no? Vamos a volver a guardar Soy muy de guardar Vamos a coger... ¿Sabes por qué? Aún le queda dignidad, ¿sabes? Maldito Price Le estoy empezando a odiar Bueno, ya le empecé a odiar el otro día Vamos a ver si esto no es higiénico o no Si quieres cogerlo del váter mejor Pero quiero el café sí o sí Bien, ya tengo agua Perfecto, amigo Pues vamos a la cafetera Me están sentando logros todo el rato No me mola nada los ruidos de este juego, tío Se lo digo de verdad, ¿eh? Ponen los cascos, chicos Subir el volumen Que está divertido Venga, tío Hazte el café Cafetera eliminada Chachi Veré un poco la tele Mientras se hace el café En ningún momento El juego me ha dado buen rollo ¿Sabes lo que te digo? Fíjate que yo Cuando empezamos El juego Pensé, digo ¿Cómo en dos dimensiones Te puede meter así Como angustia y tal? Pero sí Lo está consiguiendo Por el momento Viva Ahora hay tormenta Mejor no la enciendo Pero si eres tú El que me ha dicho Que veamos la tele Mientras, tío Estás muy irascible Price ¿Qué ha sido eso? Creo que venía del baño Pues vamos a mirarlo Es una buena idea Es el váter Que hay Una mierda flotando Seguro que ha sido Mi imaginación El café debe de estar listo Tengo una vejiga estupenda Puedo esperar un día o dos Si me ha quedado dos días Normal que tenga esa cara Que está como hinchado ¡Hombre! ¿Qué pasa, compañeros? Voy a coger el café, ¿vale? El café ha desaparecido No, lo tienen estos ¿Qué pasa, chicos? ¡Ja, ja, ja! Es verdad ¿Qué tiempos aquellos? Mira quién se ha levantado Te hemos despertado Se estaba enfriando el café Y no lo hemos bebido No te importa, ¿verdad? Pues me cago en la leche, ¿no? Porque llevaba un rato A por el café ¿Quiénes son estos tíos? Aunque sabía raro ¿Sabía Abuela desahuciada? No pasa nada Estás bien, cielo Tienes mala cara Son sus padres ¿No se supone que estáis ¿Muertos? ¡Están muertos! Pues claro que lo estamos Menuda bobada Aunque nos hayamos ido No significa que no puedas Escuchar nuestros consejos Ahora le dice Eres tonto Sería un puntazo Supongo que no Y es exactamente por eso Por lo que estamos aquí Así que escúchanos Y deja Hablar a tu conciencia De acuerdo Al menos hay música De buen rollo Hemos oído algunas cosas Digamos desagradables Sobre ti, cielo ¿Ah, sí? Tu padre y yo Estamos preocupados ¿Te estás volviendo codicioso, hijo? Pues tiene que ser ahora Porque el piso es una En serio Me parece muy raro Nunca es demasiado tarde Para cambiar No estoy orgulloso De las cosas que he hecho últimamente Pero mirad mi piso Solo quiero tener éxito en la vida La verdad es que Si ves el piso Ves claramente que le va de culo, ¿no? Lo entendemos, hijo Pero a expensas de los demás Piénsalo Tú eres mejor que eso No sé He trabajado tanto Para llegar a donde estoy Lleve sangre, ¿no? Pero detallito Así, tonto Estoy buscando a la señora Goodwin Esta es su dirección ¿Qué cojones? O sea, es como si Estuviéramos viajando en el tiempo ¿Qué cojones, tío? Bueno, música de buen rollo De momento no hay Tengo que tranquilizarme Desde luego que Tienes que tranquilizarte, compañero Está todo en tu mente Madre mía Claro que sí Será mejor que me vista Vale, compañero Tiene una conciencia fuerte, ¿no? Porque para ver Yo ver sangre Y ver gente Que no existe Y cosas Tienes que estar Muy jodido Creo que no te está Mereciendo la pena Ser codicioso, señor Price Ayer fue un día duro Pero decidí seguir adelante Aunque mentiría Si dijese que no pienso En la señora Goodwin De todos modos El señor Taylor Era el siguiente en la lista Vivía en un bosque Como un ermitaño No tenía deudas Pero la ciudad Quería expropiar su propiedad O sea Igual a lo mejor Hay gente que Que Yo que sé Pero Es que esta gente Una anciana Un tío que Que la ciudad Le apetece expropiar su casa O qué Iban a construir ahí Una autopista Fui hasta allí A embargar su casa Madre mía Te va a comer un elefante Y lo sabes, men Te va a reventar Toda la cara En el puto elefante Prohibido el paso Entramos Somos Nos mola ese rollo Está bien Un elefante gigante Ya verás Su cabaña debe De estar por aquí Sí Al lado de los champiñones gigantes Hay un champiñón ahí Como la cabeza del tío Exploremos Tenemos prisa Aún tenemos nuestro paquete Que se ilumina Un pene radioactivo Vale Oigo cosillas Y Ahí está Hola amigo He venido a comprobar Que la autopista Está en construcción Y que tu casa No está en medio Aunque sea tuya Y ya sabes Señor Taylor Soy Price El mal agente Hola O no está en casa O me está ignorando Tengo que hablar con él Es una pila de leña Tiene un cobertizo Típico de casas En el bosque Está cerrado Pues tiramos Para el bosque Te quiero decir No habrá osos Ni cosas raras Hombre compañero ¿Qué tal? A ti también te brilla No Tú tienes una hoguera A mí me usa el paquete Hola Usted debe ser El señor Taylor ¿Quién lo pregunta? Me llamo Price Un placer conocerle Déjate de formalidades Y ve al grano Sé que Sé a que has venido ¿Por qué no hablamos de ello? La ciudad quiere construir Aquí una autopista Será grande Bonita Me dará mucho dinero Contrapeiras de aquí Una que traerá Un montón de gente Y de turistas a la ciudad Claro Él lo hace por el bien Genérico de la ciudad Qué mala gente Y un montón de dinero también ¿Verdad? Claro amigo Actuaciones de Oscar Ese es el problema Que tiene la gente Como tú Paso de las voces Ya a veces El dinero es vuestro Dios ¿Dónde está vuestra compasión? Este es mi hogar Señor Ha sido un día muy largo Si te cuento Que me mató un elefante Ya está todo listo Y no olvide Que le estamos ofreciendo Una compensación Más que justa O sea Le dan pasta Para que se pire directamente Si se niega No nos quedará más remedio Que embargar su propiedad Supongo que no tengo opción Enhorabuena Espero que estés contento Lo lamento mucho Señor Taylor Lo lamentan Price lamenta Mazo cosas Tío Discúlpame Chico Sé que solo estás haciendo Tu trabajo Bueno igual a lo mejor Solo está haciendo su trabajo Pero tío Es un mal trabajo Desde luego Señor Taylor Si hay algo que puede hacer Ahora que lo dices Empiezo a hacer frío Hablemos dentro mejor Toma Cóge la llave Enseguida voy yo Ah Y mientras tanto ¿Puedes encender la chimenea? Claro Sin problema Venga Taylor Tampoco tiene Gana de ser muy buena gente El Taylor Lo mismo nos hace el lío ¿Tú qué opinas Price? Lo llevas bien de momento La llave no entra aquí Vamos a tener que ir ahí Al final Al cobertizo Seguramente Podemos coger Vale Podemos coger la leña ¿No? Tendría sentido Para llevarla a la chimenea Quizás Aunque podríamos echar un ojo Ahora que se ha puesto la música De Ya verás que movida Sí Echemos un ojo primero Solo hay ceniza Con esto no hago un fuego Si necesitamos la leña Seguro Bueno Vamos a ver Más salas Qué divertido Espera Espera Vamos a mirar Al fondo Por si acaso Hay algo Hay otra puerta Esta es la cocina Madre mía Vamos a tener que mirar Todos los lados Bien Típico horno Que tenemos por aquí Comida para perros Y un bol con agua No hay nada interesante Cabaña Cabaña pasillo Cabaña pasillo Madre mía Acaso de Desde fuera se veía muy pequeño ¿No? Como Estas cacho de casas Cerillas Perfecto Vaya Que casualidad Justo lo que necesitaba No funcionará No funcionará Espérate Las cerillas Son para lo otro Vamos a ver Cómo se vería Aquí lo tengo Vale Está cerrada Vamos a seguir observando Las cerillas Serán para lo otro Cabaña Habitación Por aquí hay más Y hay otra puerta El salón Vale Hemos vuelto Vamos a mirar Por aquí Tío Me estoy empezando A poner Un poco tenso Es una cama Para perros Apesta Madre mía Price No te gusta nada Tío Ni los perros Es una papelera Está llena de papeles Oye pues Me la juego Vamos a usar el mechero En la papelera De los papeles Soy un pirómano En realidad Crucigrama Sopas de letras Parece que le gustan Los puzzles ¿Y dónde está el perro? Es lo que me estoy preguntando Porque Hay un montón de cosas De perros y tal Pero el perro No estaba con él Y ni siquiera Se ha oído un ladrido O algo Ya que sé Vale En la cocina Hemos quedado Que por este lado No había nada más Que nos pueda ser útil Pero por aquí había otra puerta Que esta no la hemos mirado ¿No? Cabaña salón Ah Esto da al mismo sitio Vale Pues nada Tenemos las cerillas Vamos a por madera Esto también lo hemos mirado Esto es el pasillo Vamos a por la madera Encendemos la leña Y lo que venga Chicos ¿Quién dijo miedo? ¿Somos valientes o no? Somos valientes ¿Qué elefante muerto Ni qué leches? Es una pila de leña Cogeré un par de leños Ese es el plan My friend Sí Como aparezca el perro O sea un perro gigante Medio muerto O alguna movida Me va a dar mal rollo Que te cagas La leña está húmeda Necesito algo Que prenda fácilmente Quizás Un par de papeles Viejos Pues tronco Lo que hemos visto En la papelera Podrías haberlo cogido ¿No? ¿Machote? Que esto estaba aquí ¿Verdad? No creo que los necesite Usaré papeles Para avivar el fuego Lo teníamos que hacer En el orden ¿Cómo son estos De los juegos machos? Podríamos haber cogido Los papeles Yo ya me lo estaba imaginando Los papeles ardiendo Estoy un pelintenso Debería de funcionar Tío Va a pasar algo chunguísimo Podemos apagar La linterna del paquete Ajá Mira que he descubierto He descubierto el fuego Qué gracioso ¿Qué pasa, Taylor? Veo que has encendido fuego Fenomenal Gracias De nada Está muy oscura Por aquí Ya Es que no hay electricidad Pero volvamos al tema Mira Mi fiel cana Ha desaparecido Es un sexto sentido A lo mejor, chicos Que Quiero que lo encuentre O la encuentre La encuentres Desapareció En extrañas circunstancias Bueno, aún estaba aquí En la Me enciendo el paquete Otra vez En la puerta Que estaba cerrada ¿No? Por aquí tenía la cama Pero no había nada Lo que pasa es ¿Cómo abrimos la puerta? Porque estaba cerrada Del todo Y por aquí Nada interesante Bueno, echemos otra vez Un vistazo La comida de perros Y tal Pero por aquí No se puede hacer nada ¿Y si el perro Realmente Aprendió a abrir puertas Y se fue al bosque? Eso también podría ser Una opción Igual, Taylor Tío Nos podías dar una llave De tu casa O algo Y así lo tenemos más fácil Para acceder a todo ¿No? ¿Dónde la vio por última vez? En mi habitación Ella duerme conmigo De acuerdo, gracias Pero es que esa zona Ya la hemos mirado ¿No? ¿Igual en la cama hay algo? ¿O por aquí? Digo, no sé A lo mejor sí Nada interesante Es que esto lo hemos mirado Apesta a pisi y a jabón Ojo que ha cambiado la movida Podría ser importante Le preguntaría al señor Taylor A pisi y a jabón Pues seguro es porque Ha limpiado la cama O lo que sea Tendremos que ir al baño A ver si está meando En la taza del váter He notado que la cama De la perra Tenía Un olor extraño Sí, ayer tuvimos Un pequeño incidente Con una mofeta Ya Con una mofeta Ah, el olor Estuve intentando Quitarle ese olor Durante horas Litros y más litros De agua y champú Eso explica el olor Seguro que esto ayuda Voy a buscarlo Va a estar ahí Tío Y lo sé Bien, si ya hemos mirado En la habitación del tío Y no se ve nada Tiene que ser en otro lado Pero esta está cerrada Seguimos con el tema Igual puede que esté En la cocina Comida para perros Y un bol de agua No hay nada interesante aquí Es que aquí no hay nada Tío En el baño Hay algo En la bañera Sí Seguro que ha sido aquí Donde ha bañado a la perra Dios, qué peste A ver, piensa Si la cama del chucho Ya huele así de mal ¿Cómo le da a la perra? Seguiré el hedor Ojito que ahora veo Madre mía Los poderes de Price Veo el tufo En el aire Su puta madre ¿He visto algo en la ventana? Pero vamos Llamarme loco Lo he visto tío Igual está afuera Taylor No te lo vas a creer Pero Tu perro ha aprendido A abrir puertas Tu perra Tendría que estar por ahí Voy a guardar la partida Tiene que estar fuera Por huevos Tío He visto moverse algo No sé si será la perra Va a estar en el cobertizo Tío También está cerrado Macho Pero el tío Ya no tiene que estar aquí Así que podría estar En este lado No me deja avanzar más Joder Qué puta tensión Macho Estoy tensísimo tío No puede ser Nos vamos a quedar aquí Con Taylor A la lumbre Y vamos a seguir Investigando esto pronto Chicos Espero que dejéis Mucho apoyo Porque la historia Me está cautivando Ahora Price Y se ha pasado a otro nivel De ser mala gente Y va a echar a un tío Para hacer una autopista ¿Merecerá la pena? Claro que sí Así se podrá comprar un piso En el que no se caigan Los azulejos de la cocina Y si os ha molado Como siempre Ya sabéis que ha llegado El momento de dejar amor Reventar el botón de like Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in life 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 Y esto es